Muchas gracias, no me lo esperaba. Es una camiseta muy especial, porque ya te digo que le he visto jugar desde muy pequeño y ahora poder enfrentarme a él es una cosa muy especial, así que muchas gracias a ti y a él. Jules siempre ha sido un referente incluso un poco más especial, porque su juego es verdad que es muy especial, de correr la pista, de anotar, de intentar sacar lo mejor para el equipo y bueno, es cierto que incluso saliendo de una lesión, mostrando un buen nivel después, creo que aparte es un luchador y todo lo que ha hecho que no es fácil salir de una lesión tan grave como la que tuvo y mostrar un buen nivel en un club como el Real Madrid, pues es cierto que dice mucho de él y como ya te digo es una de las personas en las que es fácil verse reflejado y fijarse.